Informe de carteras recomendadas al 2 de julio de 2024. En la cartera moderada, en esta oportunidad, no estamos realizando cambios a nuestra cartera moderada ni en las acciones que la componen, ni en la ponderación de estas. Bajamos, eso sí, el precio objetivo de SQMB desde 58.500 pesos a 53.000 pesos por acción. Estimamos que el ajuste en el precio de las acciones de SQMB ya recoge un escenario negativo para el litio donde los aranceles a vehículos fabricados en China por parte de Estados Unidos y Europa, además de la alta probabilidad que en Estados Unidos ganen las elecciones presidenciales Donald Trump, han hecho que el litio se esté transando en niveles cercanos a los 12.500 dólares por tonelada, nivel de precios que nos parece un piso para el carbonato de litio ya que es similar al cash cost que tienen los productores de litio a partir de espudumen o roca dura. Teniendo en cuenta lo anterior, estimamos entonces un precio promedio relevante para el litio de SQMB de 14.000 dólares en 2024 y de 15.500 en 2025. En cuanto a en el Chile, post resultados del primer trimestre de 2024, compensados por el alza en las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio y el alto nivel de los embalses luego de las últimas lluvias registradas en la zona centro-sur de Chile que permitiría una mayor generación hidroeléctrica, mantuvimos el precio objetivo en el Chile en 71 pesos por acción. La cartera de julio de 2024, entonces, en la cartera moderada, sigue compuesta por las mismas seis acciones. Banco de Chile con un 15%, en el Chile un 12,5%, la TAM un 30%, Salfacorp un 10%, SQMB un 17,5% y Vapores con 15%. En cuanto a Banco de Chile, subimos el precio objetivo a 137,5 pesos por acción. Antes era de 135. Respecto al retorno sobre patrimonio o ROE con información a abril de 2024, Banco de Chile se ubicó en el primer lugar con una rentabilidad de, un ROE, mejor dicho, después de impuestos, de 23,5% superior al 23% registrado a marzo. En tanto, el ROE promedio del sistema bancario fue de 14,8%. Banco de Chile es el banco con mayor rentabilidad y con un indicador de cartera vencida sobre colocaciones de solo 1,49%, mientras el promedio del sistema bancario se ubica en 2,25% en este indicador. En el Chile, el precio objetivo es de 71 pesos por acción, con resultados a marzo de 2024 y valorizando por múltiplo, con valor en precio de vida de 6 veces, precio de utilidad de 9 veces y una relación bolsa-libro de 1,15 veces, estimamos entonces el precio objetivo de 71 pesos por acción. En la TAM Airlines, el ETM, mantuvimos el precio objetivo en 16,5 pesos por acción. Luego que la compañía entonces reportara los resultados del primer trimestre de 2024 y diera a conocer su nuevo Guidance 2024, de alcanzar un EBITDA de entre 2,750 a 3,050 millones de dólares, hemos llegado entonces al precio objetivo de 16,5 pesos por acción, con recomendación comprar. En Salfa Corp, el precio objetivo es de 745 pesos por acción. Post-resultado del primer trimestre de 2024 y valorizando por múltiplos, con valor en precio de vida normal, entre comillas, de 8 veces, un valor en precio de vida reportado por la empresa de 7,35 veces, una relación precio-utilidad de 7,25 y una relación bolsa-libro de 0,65 veces, llegamos al precio objetivo de 745 pesos por acción. El driver más relevante para sostener nuestra recomendación de compra en Salfa Corp es el siguiente. En diciembre de 2023, Antofagasta Minerals aprobó el inicio de la construcción de la nueva planta de concentración de minera Santinela, el mayor proyecto minero de cobre a ejecutarse en Chile por más de 4.400 millones de dólares. Y el consorcio Fluor Salfa, que es un 50% de participación de Salfa Montajes, comienza la construcción del proyecto EPC adjudicado en el año 2021, dando inicio entonces a la etapa de ingeniería y cuya construcción se ejecutará entre los años 2024 y 2026 para permitir la entrada en operación en 2027. En SQMB, precio objetivo de 53.000 pesos por acción, recordemos que antes era de 58.500. Entonces, post-resultado primer trimestre de 2024, con nuevas estimaciones de precios para el litio 2024 y 2025, valorizando por múltiplos, con valor en prese de vida de 9 veces, precio de utilidad de 15 veces y una relación bolsa-libro de 3 veces, es que llegamos a este nuevo precio objetivo de 53.000 pesos por acción. En Vapores, precio objetivo de 64.500 pesos por acción, valorizando entonces post-resultado del primer trimestre de 2024 y post-pago de viviendos. La participación de Vapores en Hapacloid, recordemos que alcanza un 30% de su propiedad y constituye su única inversión. Valorizando entonces Vapores con múltiplos muy bajos de valor en prese de vida de 3 veces, precio de utilidad de 3 veces y una relación bolsa-libro de 0,85 veces, es que llegamos al precio objetivo de 64.500 pesos por acción. A destacar que todavía queda un remanente en retenciones a pagarse como viviendos a futuro por un monto de 487 millones de euros, equivalente a aproximadamente 523,5 millones de dólares. Y esto en pesos chilenos, alrededor de 6,59 pesos por acción. Entonces, aparte de la retención que equivaldría a 6,59 pesos por acción de Hapacloid, hemos estimado viviendos con cargo de utilidad 2024 que se pagarían en 2025 por alrededor de 1,85 pesos más. La cartera moderada ampliada. En esta oportunidad, en la cartera moderada ampliada, perdón, no hicimos modificaciones. Y aparte de las acciones que considera la cartera moderada, esta cartera solo incorpora a Corbun y Molplaza. Bajamos el precio objetivo de Molplaza a 1.850 pesos por acción. Recordemos que antes teníamos 2.000 pesos. Y esto es post-aumento de capital por 230 millones de acciones a un precio de 1.340 pesos cada una. Por lo tanto, post-aumento de capital, hemos revisado nuestras estimaciones y valorización llegando al precio objetivo de 1.850 pesos. La cartera moderada ampliada de julio de 2024, entonces, sigue compuesta por 8 acciones. Banco de Chile con 12,5%, Colbun 7,5%, Enel Chile 5%, Latam 30%, Molplaza un 7,5%, Salfacorp 10%, SQMB un 12,5% y Vapores 15%. En Colbun, nuestro precio objetivo es de 153,5 pesos por acción y post-resultado, entonces, primer trimestre de 2024, valorizando por múltiplo, con valor en presevit de 6 veces, precio de utilidad de 7,5 y relación bolsa libre de 0,92, es que llegamos a este precio de 153,5 pesos por acción. Y en Molplaza, el precio objetivo, 1.850 pesos por acción, que se hace valorizando post-resultado del primer trimestre y el aumento de capital. Entonces, con un valor en presevit de 12,5 veces, precio de utilidad de 10 veces y relación bolsa libre de 1,25 veces, es que llegamos a este precio objetivo de 1.850 pesos por acción con recomendación comprar. Atentamente, Guillermo Moraya, gerente de estudio de Renta4. Gracias. 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 Gracias.